hola chicos hoy toca un vídeo importante porque es el trailer de fifa 19 y según como sean los me gustan a lo mejor me lo compro o no voy a explicar este más viciado en fortnite y tal no he puesto audio por una simple razón porque salta el copy claramente y vamos a ver bien aquí sale el túnel cuando era pequeño siempre soñaba con su campeón hace falta de terminación eso lo dice cristiano rano hay guardiola tienes que creer será un madrid city eres un campeón esa parte del trailer e indica que a lo mejor cristiano continúa en el madrid lo sabemos y también hay champions league como veis ahí el balón y ya sabéis que los rumores eran que champion europa league es un modo de juego nuevo para si carga esto vaya por dios que ahora sale la ruletita está ya sabéis que es un modo nuevo de juego a champions cristiano ahí hay de bruy que dicen que se va al madrid no se en la chilena el cristiano yo creo que han cogido imágenes y la han recreado en el en tal sale el 29 de septiembre como veis ahí pable 4 prestigio también habrá modo alejanter para jugar antes ya sabéis el enlace y todo eso yo si veo que un youtuber lo sube antes me gusta el modo juego impresiones me hace ese modo champion racing ya con el verano iremos viendo las cartas los pack openings todo tipo de cosas todo tipo de cosas la jera que será a lo mejor que tu coges el equipo y la levantas la copa la copa la copa la copa yo yo por mí yo primero miraría unos vídeos antes los menú los pack openings como son porque a lo mejor no me interesa a mí tal y así que chicos esto ha sido todo yo considero que ahí no hay casi nada en el trailer, que ver así que nos vemos dale like, suscribiros y ya sabéis que en el menú mío tenéis pa pa donar ya sabéis que tenéis en mi menú pa donar, pa juegos pa coping, full champion todo lo que pueda venir espera que tapa la cámara mira aquí donaciones pa quien quiera donar es voluntario se tendréis suscriptores ya y yo creo que llegaré a los 100 en septiembre en verano haremos streamings como será el nuevo fifa con adelantos que hagan por ahí nuevas cartas nuevas caras que saquen y seguiremos en fortnite dándolo todo así que chicos nos vemos adiós 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 Gracias.